de las pantallas de Cable Noticias de las 24 horas del día para tenerlos a ustedes bien informados en las últimas horas infortunadamente falleció el ex senador Juan Mario Lacerna en un accidente de tránsito eso ocurrió en el kilómetro 5 variante en Picaleña, departamento del Tolima allí llegando a la glorieta de Payande según las autoridades de tránsito, el hecho se registró sobre la una de la tarde el vehículo se dirigía hacia Bogotá el acompañante y periodista Andrés Restrepo Falla de 45 años de edad resultó con heridas de consideración y se han tendido a esta hora en una clínica cerca al lugar del accidente el ex senador tenía 49 años de edad era analista económico y también fue ex codirector del Banco de la República saludamos a sus familiares nos unimos a ese clamor de las condolencias por la pérdida trágica de este gran personaje aquí en nuestro país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!